En el sector, si tenemos demasiados turistas, lo habéis publicado en El Mundo, según algunos empresarios, ha llegado el momento de decidir cuántos turistas queremos en España. Mira, totalmente de acuerdo. Yo solo quiero que vengan dos, Iwan McGregor y Conor McGregor, los hermanos, ¿no? Sí, no son hermanos. Para darles crema, no te fastidia. Bueno, si prohibimos la entrada a todos los que van con sandalias y calcetines blancos, chicos, ya está reducido a la mitad. Eso ya lo tenemos. A pesar de que el sector turístico se recupera tras el parón de la pandemia, reclama un plan para definir su futuro. ¿Mucho o de calidad? España afronta al que dicen será el mejor verano de su historia y la costa presenta ya esta imagen. Abarrotada. Sí. Este año los analistas hablan de récord en visitantes. Mucha gente, muchos extranjeros también. Y aunque también en gasto, España fortalece su papel como gran atractor del turismo de lujo que duplica los ingresos del tradicional. Hay voces que denuncian la saturación y piden regular el turismo. Tres horas de cola para llegar a una playa. Ha llegado el momento de decidir cuántos turistas queremos en España. El mundo alerta hoy de los peligros del turismo de masas. En Málaga, por ejemplo, han pedido poner cota a los pisos turísticos en el centro, donde ya hay más viviendas de alquiler vacacional que residentes censados. Los primeros suponen entre el 30 y el 40% del parque total de la vivienda. Tema en el cual, lógicamente, mostramos nuestra preocupación. Y Granada podría estar en las mismas. En Barcelona no hace mucho que veíamos esta imagen. ¡Horas, queridos! ¡Horos, queridos! ¡Vecinos protestando contra el turismo masivo de los cruceros! Ahora, después de más de un siglo en pie, esta conocida charcutería de Barcelona ha decidido poner límite a la entrada de turistas en su local, colgando el siguiente cartel en su puerta. Visita para solo mirar dentro 5 euros por persona. Gracias. Cobrando a los visitantes que solo entraban a curiosear. No recuerdo un momento con tantos visitantes como en los últimos años antes de la pandemia y como ahora. Llegué a pensar de poner a alguien en la puerta para disuadirle. ¿Hay demasiados turistas en España? ¿Habría que ponerle coto a un turismo que aporta más del 12% de nuestro PIB? Se lo preguntamos a Silvia Montejano, que es secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Baleares. Y a C.D. Fuster, que es presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Silvia, empiezo por ti. ¿Hay demasiados turistas en España? Bueno, yo creo que España, que es un país de servicios y es un país abanderado del sector turístico, creo que hay turistas, hay mucha congestión de turistas en determinados momentos del año. Y efectivamente, esa congestión tan grande en determinados momentos del año hace que se generen incluso problemas de convivencia entre lo que son los turistas que nos visitan y las personas que vivimos y residimos en este país. Por lo tanto, yo creo que ha llegado el momento de buscar soluciones para futuro. Es verdad que hay que ponerse ya en marcha para que no nos coja el toro, como se suele decir. Y por lo tanto, yo creo que es el momento de apostar por un turismo de más calidad, que sea más respetuoso medioambientalmente hablando, que sea más respetuoso socialmente hablando y que sea también mucho más respetuoso o por lo menos muy cumplidor en lo que tiene que ver también con lo laboral. Por lo tanto, yo creo que este cambio que se tiene que producir tiene que venir de la mano de todos y de todas y además de eso, tiene que tener una visión de futuro que permita tener turismo, porque no tenemos que olvidar que el sector turístico también es generador de mucho empleo y por lo tanto sustento para muchas familias de nuestro país. Y por lo tanto, buscar la continuidad de este sector como tal y buscar soluciones al futuro para que, como se suele decir coloquialmente, que no muramos de éxito con estas cifras que tenemos actualmente. A ver, Fede Fuster, ¿estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo parcialmente. La historia turística de España es una historia de éxito y como tal se debe de gestionar, pero no es un tema solo de España. En el mundo ya somos 8.000 millones, cada vez hay más clase media y la prioridad de gasto dentro de, sobre todo, de las nuevas generaciones, el viajar está cada vez más arriba. Hablamos de turismo de calidad, pero estamos hablando de turismo de poder adquisitivo, estamos hablando de que queremos más ricos y menos pobres, y eso es lo que queremos, yo creo que es un error. Aquí al final lo que tenemos que hacer es tener producto para todos, ¿no? Yo creo que el turismo es un éxito de la democracia, el turismo de masas es un éxito también social. Que otra cosa es el turismo masificado, que es diferente. Yo creo que todos hemos visto, además recientemente, colas en la cima del Everest, que no es precisamente barato ir ahí ni fácil. Subir ahí arriba cuesta 200.000 euros para arriba y hay cola. Para ir a ver la Yoconda en el Louvre hay que hacer una cola de 3 o 4 horas y tienes mucha gente a tu alrededor, ¿no? Y en cambio eso no nos escandaliza, pero ver una playa con mucha gente es algo que, uh, nos parece una cosa excesiva. Yo creo que es un tema de gestión, es un tema de planificación. El tema de los cruceros es fácilmente solucionable con una buena gestión, planificación, sobre todo en cuanto a horarios, porque coinciden muchos cruceros a la vez desembarcando gente. Y yo creo que el ejemplo perfecto de la ciudad muy bien gestionada en ese sentido es Benidorm. Esto se planificó aquí en los años 50 y fíjate, probablemente es la ciudad más icónica en ese sentido. No tenemos ningún tipo de problema. Tenemos cuatro parques temáticos, la gente va a los parques, los hoteles son, en muchos casos, resorts, donde se quedan muchos turistas. Y mira, tenemos 500.000 personas en la ciudad ahora mismo y no tenemos absolutamente ningún problema. La ciudad está organizada, está muy bien planificada y no supone un problema, ¿no? Entonces quizás lo que falta desde un punto de vista de administración local y nacional es esa planificación y ese trabajo, ¿no? Entonces limitar un sector que está funcionando de maravilla porque otros no están haciendo sus deberes, pues no me parece que sea lo más inteligente. No sé, Silvia, hablabas de cambiar el modelo y tal. Yo no sé qué es más rentable, si el turismo de calidad o de cantidad. Hombre, yo, más que cambiar el modelo, hablamos de repensar el modelo, ¿no? En ningún momento decimos que no tenga que haber turismo, efectivamente, y hablamos de repensar ese modelo. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tienen las zonas turísticas, que son costeras, que son de sol y playa, es la congestión, la gran congestión de turistas, la gran afluencia de turistas que tiene durante los meses de verano, ¿verdad? Pues a lo mejor, cuando hablamos de repensar el modelo, tenemos que hablar de un turismo más sostenido en el tiempo y no solamente centralizado en esos meses de sol y playa, pues que a lo mejor es posible tener el mismo número de turistas repartido durante más meses al año. Todas nuestras ciudades españolas, todos nuestros lugares turísticos costeros, tienen más cosas que el sol y playa, ¿no? Tienen una oferta gastronómica estupenda, una oferta cultural, de compras, de turismo de congresos o incluso de turismo simplemente de descanso, ¿no? O de cuidado por la salud. Entonces, de lo que se trataría sería de tener el mismo número de turistas, quiero decir, no se trata de renunciar al turismo, sino tener el mismo número de turistas con una oferta más amplia, con una posibilidad de viajar durante más meses al año y efectivamente sin renunciar en ningún caso, insisto, a la actividad económica que tiene un peso muy importante en nuestro PIB y por lo tanto es una generadora, un sector generador de empleo muy importante en nuestro país. Fede, me gustaría conocer... Fede, me gustaría conocer... Fede, me gustaría conocer...